¡Tambores, por favor! ¡En una esquina tenemos al Gran Pica, capitán del equipo nacional de Smash! Revelación en... no, no, eso no, olvídense, no fue revelación en Colombia. Pero fue un buen jugador y un muy buen amigo. ¡The Night, el buen Pica! Y del otro lado, en la otra esquina, la revelación del momento, la joven promesa, el futuro de la escena competitiva de Smash. ¡Berni T7! Este... ahora, Bernie se caracteriza porque le ha ganado a bastantes veteranos que supuestamente eran buenos. Bueno, en realidad, Bernie ha mejorado demasiado. En cierto, en tan pequeño, en un pequeño corto, bueno, en un corto de tiempo ha mejorado bastante. Y tanto así que ha ganado también un torneo local y también a los grandes, ¿no? A los veteranos, llámese Dabrés, llámese Denay, llámese... Bueno, Dabrés es considerado top 3 y le ha ido muy bien en... Bueno, es un buen pata, pero al final le ha ido muy bien en Colombia, ¿no? Así que los colombianos piensan que es el top 2. Joker, uno de los tops de Colombia, se despide. Joker, un abrazo, gracias por habernos acompañado en este stream. Esperamos verte en la próxima ocasión. Buenas mechas y buenas noches. Pero, siguiendo con el stream, acá tenemos la batalla del siglo. Bernie, si bien ha sido un contendor muy joven, que ha revelado tener una habilidad muy buena, ha ganado, sí, muchos torneos, pero ninguno de ellos de una envergadura tan grande como la que estamos teniendo ahora. Esta puede que sea la oportunidad que Bernie esperaba para demostrar que él no es un simple niño, sino que es un jugador que se perfila a ser un profesional. ¡Comienza la batalla y todos están atentos! Aquí, comentando conmigo en la cabina, mismo y en directo desde los headquarters de N, Goro. ¿Qué tal amigos? Bueno, estamos viendo ahora un gran avance por parte de FIFA. Tenemos acá a T7, más conocido como La Promesa del Momento, el gran Claude Bernie. Y, bueno, están los clásicos ataques de FIFA. Según nuestro querido Top 2 Nacional, bueno, Top 2 porque ya sabemos lo que sucede con 8A, creo que está de más comentarlo. Pero, saludos para Joshua Requena, de parte de su gran amigo Axel. Sergio Espinoza. Estuvimos todos aquí conectados viendo el stream. Y la verdad que fue demasiado, fue demasiado. Ojalá algún día podamos entrevistar a nuestro querido amigo 8A para poder decirnos qué tal le pareció la batalla contra nuestro ex Top 1. Un paréntesis en la pequeña interludio de mi querido Goro. Si mal no recuerdo, en el 3A 2 están jugando Nova y Turles y ellos ya se enfrentaron antes. En Winners y ganó Marcelo, ganó Turles. O sea, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Pero volviendo a la batalla, nuestro sistema automatizado de probabilidades y opiniones del público nos está diciendo que las probabilidades están a favor de Bernie. 78-22. ¿Será posible que en verdad se lleve la victoria? Si quieres apoyar a Bernie o quieres apoyar a Anthony, manda tu comentario por el stream. Que lo estaremos diciendo en vivo y en directo. Y te mandaremos un saludo. Bernie le quita el primer Stoke a The Knight. ¡Oh! Muy buen trade por parte... Una muy buena idea por parte de Anthony, por parte de The Knight, que le jugó a favor. Aquí el público pregunta. Una pregunta para Bernie. Bernie, ¿qué haría si Cloud no tuviera límites? Una pregunta bastante interesante. Acá también pregunta. Una pregunta para Anthony. Anthony, ¿por qué desde hace rato están que mencionan la J y no nos dejan saber a quién se refieren? ¿Por qué? Volvemos a la pelea. Volvemos a la pelea. Anthony The Knight contra Bernie usando el Cloud. Está muy parejo de por sí. De 7. Está muy parejo. Bernie está que espera la oportunidad perfecta para aplicar el limit en contra de Pikachu. El matchup está a favor de Anthony, obviamente. Pero sin embargo, Bernie nos está dejando milanar por eso. Tiene la ventaja ahorita Bernie en cuestión de porcentaje. Pero conociendo el estilo de juego de Anthony, basta que lo agarre en el aire y fuera del stage para que pueda acabar con el stock rápidamente. Cosa que pasó en el anterior match. Dicho y hecho, Bernie se lleva este match. Dicho y hecho, Bernie se lleva este match. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!